A partir de ahora, pues nos vamos con la información más relevante hasta el momento en cuanto a las noticias y vámonos con las breves, las breves informativas aquí en Regeneración. La titular de la CGOV, Olga Sánchez Cordero, informó que actualmente hay 220 mil personas privadas de su libertad, de las cuales el 43% no cuenta con sentencia. Actualmente hay 220 mil 114 personas privadas y la titular de gobernación señaló que se buscará que se les dé el perdón por parte del gobierno federal que encabeza López Obrador para que puedan así salir de este martirio. En otra información, mi querido Richard, desafortunadamente en tendencias en las redes sociales tiene que ver con los Juegos Olímpicos y tiene que ver con la delegación mexicana que participó en el softball que desafortunadamente obtuvieron el cuarto lugar, pues se comenzó a viralizar por parte de las boxeadoras Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón. Publicaron estas fotos que están viendo aquí en pantalla en la que señala que el equipo de softball abandonó la Villa Olímpica y dejaron en la basura los uniformes con los que representaron a México. Tamara publicó una foto en la que se observa el uniforme de la selección de softball en la basura y señaló, Este uniforme representa años de esfuerzo, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente y hoy tristemente el equipo mexicano de softball lo dejó en la basura. Así lo comentó esta boxeadora y tras el escándalo, las autoridades del Comité Olímpico Mexicano informaron que se llamara al equipo de softball para que explique las razones de este bochornoso momento, mientras que las redes sociales, como les comentábamos, explotaron por este penoso capítulo en los Juegos Olímpicos que se desarrollan en Tokio. En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se elaborará un decreto, como ya lo comentábamos, para liberar a presos de más de 75 años que han estado detenidos por delitos no graves y que tengan también 10 años esperando una sentencia o sean víctimas de tortura, el cual entrará en vigor el 15 de septiembre. El mandatario explicó que el decreto será elaborado por la Secretaría de Gobernación y estará integrado de cuatro puntos para presentarlo la próxima semana. Entrará en vigor el próximo 15 de septiembre. Hay la información de lo que hablábamos también al principio del programa respecto a que se acabó estas violaciones a los derechos humanos. En información internacional dije, bueno, da de que hablar también un hombre de 59 años, mató a sus padres luego de que estos no lo dejaran ver anime y tenía varias interrupciones por parte de ellos. Y es que este personaje de nombre Matsumoto vivía con sus padres de la tercera edad, quienes requerían una silla de ruedas para moverse y este pues no hacía caso, por lo cual siempre estaban interrumpiéndolo mientras veía la televisión. ¿Y qué decidió hacer? Pues decidió asesinarlos. En otra información también, Ricardo, te comento que la secretaria de Economía estuvo en entrevista, en entrevista con esta periodista que ya se siente la nueva comentarista de las noticias, Azucena Oresti, ahí en entrevista le comentó que ella se baja del 2024 y que es un tema en que no está pensando en estos momentos, ya que se encuentra ahorita concentrada en atender el tema del T-MEC, como ya hace unos días se llevó a cabo esta gira por los Estados Unidos para atender el tema. Y bueno, la secretaria de Economía le dijo a Azucena Oresti que ni siquiera piensa en eso ahorita y que ella está enfocada en el desarrollo económico del país. Y ya para cerrar, mi estimado Ricardo, un impresentable, ya que estábamos hablando del tema de la consulta popular, pues también un impresentable, uno de los principales enemigos de la democracia, porque así la ciudadanía no ha catalogado, estamos hablando de Luis Cardos Rugalde, quien desafortunadamente volvió a dar de qué hablar este personaje en cuanto a los temas políticos y dice que la consulta popular es una falacia, ya que el ex consejero presidente del IFE, en su momento conocido como IFE, ahora INE, señaló que la consulta popular del próximo 1 de agosto es una falacia, ya que en entrevista para el periódico Basta, señaló que pese a los resultados que se obtengan en la consulta, no implica que vaya a existir justicia. Hasta aquí las breves informativas, mi estimado Ricardo, de nuevo les hacemos el llamado a todos los que nos ven, a todos los seguidores de Regeneración, a suscribirse a nuestro canal, a comentar nuestros posteos, comentar nuestras redes sociales, también formar parte de la familia de Telegram, y sobre todo, ya tenemos super chat activado en YouTube, ya tenemos estrellas en Facebook, ayúdenos a seguir creciendo y a seguir dándole de qué hablar de diferente forma, como los medios tradicionales buscan que nos callemos en los medios independientes, pero eso no va a suceder. Esta ha sido la información de día de hoy, mi estimado Ricardo, seguimos contigo.